PANTERA Cuidado que suelto la piedra Que rico cuando me hace Uh la 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 Me gusta nare nare La gata tiene hambre PANTERA Ya llegó la hora Me puse salvaje, protégete el corda Nadie me controla De este safari yo no me voy sola Mi amante si cuero Mi clase nivel no lo compra el dinero No importa si copian, yo lo hice primero PANTERA Cuidado que suelto la piedra PANTERA Que rico cuando me hace Uh la 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 Me gusta nare nare La gata tiene hambre PANTERA PANTERA Uh yeah Cuidado con la piedra Uh yeah PANTERA Si quieres prepárate Te hago causa en karate Letal dulce y picante PANTERA 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 Uh yeah Uh yeah PANTERA Uh yeah Cuidado con la piedra Uh yeah Uh yeah Uh 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 PANTERA Cuidado con la piedra 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 Rápido a la piedra Rápido a la piedra